Mínimo para arrancar con un policía con 30 locas, ¿qué te hace un 30? Ok, ok. Bueno, acá, amigo, acá, acá, junto que estamos terminando la... Ah, amigo, te avisé, estás rojo. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Voy a salvar! ¡Porque siempre no sé lo mismo! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, gente, estamos en casa con Chicho, esperando que vengan dos invitados para grabar un videíto de YouTube. Se llaman Benja Calero y Pablo Grucci. Yo los invité para hacer un video poniendo a prueba a nuestros amigos. Quiero que sepan una cosa, voy a aclararlo. Entre Pablo y Benja se conocen, son amigos. El negro se viene cada vez más acá, yo estoy así, voy a quedar así pegado contra el niño. Vamos a grabar acá el video, ¿viste? Bueno, les contaba, Benja y Pablo son amigos, ellos grabaron muchas veces juntos, pero es la primera vez que vamos a grabar acá para mi canal. Yo lo llamé a Pablo hace un ratito, le pedí que se venga un rato antes a casa, porque él va a ser cómplice de esta broma que le vamos a hacer a Benja. La broma consiste en que Chicho me va a rajar de casa a mí en el medio de la grabación del video. No, tomatela, boludo. Te rajas en serio, amigo. No me rompás, tomatela. No, bueno, la broma consiste... Vení, vení, te dejo, te dejo, boludo. Chicho se va a ir al gimnasio ahora y va a llegar en el medio de la grabación. Yo le voy a avisar por mensaje cuando empezamos a grabar el video y ahí va a caer él y va a empezar toda la broma. Estoy nervioso, pero vamos a ponerle nuevo. Dale, dale, vamos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy con dos invitados. Lo voy a presentar para los que no nos conocen. Es la primera vez que salen en mi canal. Él es Benja Calero. Hola, ¿qué tal? Ah, de bueno. Hola, ¿qué tal? Me llamo Benjamín. Casi en la pampa. La presentación como de mi colegio. Claro. ¿Qué más? Me gusta el color azul. Y también estamos comprando algo. Ah, para mí me gusta el rojo. No, tío. Rojo no, boludo. No va el rojo. Vamos a ver qué pasa en este video. Vamos a tener que llamar a amigos, a lo que ustedes quieran. Van a tener que elegir un amigo. Y le vamos a inventar una situación de algo bizarro o algo que nos pase. A ver si nuestros amigos nos ayudan, nos segundoan o no. El video se va a llamar poniendo a prueba a nuestros amigos. ¿Querés arrancar vos, Pablito? Yes. Vamos a llamar ahí a algún amigo antes de llamar vos, Benja. Ya sabés más o menos. Yo le estoy craneando todavía en mi cabeza. Yo creo que voy a hacer un llamado que me quedo en la ruta. Me paro un policía y no tengo los papeles al día. Y que lo tengo que coimear. Le voy a decir como que tengo que pagar un monto, no sé, de 30 mil pesos. ¿Cuánto puedo contar el monto? Y yo 30 lucas es un número. 30 lucas más o menos. 30 lucas me paré, como mínimo, como mínimo, para arrancar con un policía. Con 30 lucas, ¿qué te hace? Ok, ok. Bueno. Un toque, un toque. Estamos terminando de grabar. No, no, amigo. Te avisé, pero no. Pero acá un toque, amigo, terminamos de grabar y listo. Pero sí te dije, amigo, que tenía que laburar, que tenía un coach. Pero, a mí, o sea, es un toque. ¿Qué boludo? Acá un toque, amigo. 10 minutitos, terminamos de grabar y estamos. No, amigo, pero yo quedé con el pibe. Este ahora. Vos, ¿no? Venja y Pablo, amigo, son ellos. Hola. Ya, es un toque. Te llamamos a unos amigos y... No, no, amigo, posta yo. Ahora tengo que grabar. ¿Para un toque, amigo? No, Pedro, yo te dije, cuando te mudes acá, no grabás en casa, amigo. En serio, tío. Ya el otro día, ya tres veces me trajiste gente, boludo. Yo te avisé, la semana ya dijimos... Un poco de respeto. A las cuatro semanas. Pero, ¿qué es mi depasamento, amigo? Un poco de respeto. Pero yo te digo, de acá no pasa nada, amigo. No me hagas esto, amigo, ahora delante de los pibes, por favor. Pero, ¿qué es delante de los pibes, amigo? Si vos no entendés, cuando estamos solos te lo tengo que decir, adelante de los pibes, boludo. O sea... Pero ya lo hablábamos, no sé. Ya, ya terminamos un toque. ¿Te llamamos a los pibes, amigo? Ya está, amigo. Terminamos un toque, son tres llamadas. ¿Tenemos que hacer nada más? No, amigo, que es tres llamadas. Ni el pedo. No me rompas las pelotas, amigo. Por favor, te lo pido. ¿Por qué no me rompas las pelotas? No me rompas las pelotas vos a mí, brother. ¿En serio? Pero, amigo, dale. O sea, vos sabés que esto es así, boludo. Pusimos normas de convivencia, amigo. Yo te dije, no se graba acá, no me rompan los huevos con los after. Está bien, boludo. Pero no me podés hacer esto en medio el video. Pero no me rompas las pelotas ahora a mí, boludo. Ponme la verga, boludo. Nos vinimos del eco con él, güey. Nos vinimos del eco con él. ¿Con eso? Bancá, boludo, bancá. Vení, no voy ahora, boludo. Entendeme a mí vos también, boludo. No me podés hacer esto, tarado. Vátenla. Yo lo hablamos. Bancá que sigo el... Pará. No, en serio, decímate, boludo. No rompan las pelotas. No, en serio, de tu hermana, amigo. No, en serio. Dejame terminar, amigo, por favor. Dejame... 10 minutos, tarado. 10 minutos. No me rompan las pelotas, amigo. Perdón, muchacho. Vení, amigo. Vení, es uno. En serio. No, pará, amigo. No es que te jode, boludo. No te quiero hablar con vos, amigo. En privado. No, delante de los Pibs, de Pablo y Benicio. No se llama Benicio, tarado. No, Benja. Benja. Venimos, un pelotodo. Vení, parado. En serio, vení un segundo, amigo. No voy a ir, amigo, no, porque me estás faltando el respeto vos, amigo. ¿Qué? ¿Vos sos tonto, amigo? No me apropan las pilotas, amigo. Vos me dijiste, ¿puedo quedarte? Sí, amigo, venís, no hay drama. Pero respetaron mis normas, ¿no? Vos respetame a mí, porque lo piensas desde la loma del culo a grabar. ¿Vos qué te cambia que en 10 minutos yo termino el video de llevar los pies? Podrías haber grabado cuando me iba al gimnasio. Pero si empezamos ahí, vos no me dijiste ya va a ser ahora, tarado. Pero no me dijiste ya va a ser ahora, así que no me empiezas a poner las pilotas, amigo. Por esto ya lo hablamos otra vez. Vení un segundo. Vení un segundo. Voy a terminar de grabar el video y voy a ir. Brother, te vas ahora. Yo nomás ir a mí, porque yo estoy pagando el alquiler igual que vos. Te tengo que cagar la piña, boludo. ¿Qué te parece armar un quilombo en medio de los pibes, boludo? Cuando estamos grabando... Ya vas, un toque, un toque y... ¿Qué será, 15 minutos? No, esa vez sí es el niño, boludo. Vamos a seguir grabando, boludo, no le demore, es un tarado. Vale, no le demore. Y se llama Benja y Palo, boludo. La próxima aprendete los nombres, por lo menos. No, pero no se va a escuchar con el agua. No, amigo, pero ya fue. Te puedo decir dos minutos, amigo, termino y listo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dos minutos, amigo. Dale, dos minutos y listo. Dale, por favor. Vamos a grabar, amigo, dale. No, apagá un toque, amigo, por favor. Es un imbécil. ¿Podés apagar? No, amigo, estoy de casa. Me rompan los bolos. Yo también estoy en mi casa, ¿ah? No, lo que es acá es mía, amigo. Por respeto a los pibes, por lo menos, no conmigo. Te estoy diciendo, venía a dar un segundo. Son diez minutos. ¿Quién se inundó? Pasa, amigo, ¿sabes lo que me rompe los huevos? Que ya el otro día me cayó con un streaming. El otro día también se grabó otro video con Nico. O sea, yo lo que quiero que entiendas, amigo, a lo mejor, por ahí surgen cosas así de grabaciones o algo. Sos una lacra, boludo. No, sos una lacra. Que por tu huevo me rompe las pelotas. ¿Qué es mi huevo, amigo? Me rompe los huevos, perro. Ya dijimos, amigo. Ya dijimos. Vos tenés un problema, amigo, posta, tío. Yo tengo el problema. Sí, vos tenés un problema. Porque primero venís a los gritos. Venís con un patotero a hacírmelo así. Me sorprende lo respetuoso que sos. Voy un segundo al gimnasio, cuando vuelvo ya te armaste un streaming, boludo. Amigo, no me avisás. Estés tranquilo, boludo. Que llego y bueno, listo, voy a comer algo, me pongo a hacer el coach. Y estás con un circo acá, boludo. ¿Vamos a ir a la casa alguno de ustedes? Yo vine acá porque me dijeron, no, vengo, vamos a hacer un video, no sé qué. Y viene, pero yo ya a las 4 me tengo que ir. No llego a mi casa, tío. ¿Vos a mí o no? ¿Un toque? Yo me voy a casa hasta la noche. Vamos a hacerlo, boludo. Ya, terminate el video y después te vas a mi oposta. Igual ya es un clima de mierda, boludo. Sí, ya. Pasame el celular. Pasame el celular. Amigo, dale. Dos minutos para apagar la música. No seas hijo de puta. Me estás jodiendo. Es un chupapija, boludo. Che, tarado, podés apagar la música, papá. ¿Verdad? ¿Podés apagar la música? ¡Ven! ¿Podés apagar? Porque siempre me haces lo mismo. ¿Verdad? Siempre me haces lo mismo, boludo. Pará, pará, pará. Siempre me haces lo mismo. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Qué es obvio? Qué joda, boludo. Pará, pará, pará. El otro, que el otro boludo está ahí. No se da cuenta le está cosiendo esta broma. Era obvio, boludo. No sabía. Yo apenas le contraje este joder. Pero este muchacho es el treniro. De veré su cabrón. Yo lo veí a Benja. Cagándose de risa. Aparte, boludo, me di cuenta por la cámara ahí. Dije, no, ya está, le está enfocando a él. Claro. Amigo, nada. O sea, te quisimos hacer una broma. Quiero saber para qué, boludo. Dirá, cómplice. Él sabía. No, mi papi. Baludo. Te puedo saber en el video cuando él se va a buscarte por la pelea. Yo le digo, esto es una joda. Soledita y te cuenta. Sí, baludo. Bueno, nada. Espero les haya gustado, gente. Gracias, Chicho, por la actuación. Gracias, Chicho. Si les gustó el video, suscríbanse. Vamos a dejar acá el canal de los pibes. Vamos a hacer el video post ahora de las bromas. Mañana vamos a subir al verdadero reto, también con los pibes. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí, poniendo a pro a nuestros amigos. Gracias por venir. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chau, chau. Sobran ganas, faltan muchas cosas por hacer. Hoy me río de todo el que se reía ayer. Tanto filtro me da risa, ya parece en anime.